El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha visitado la localidad sevillana de Estepa para conocer el proyecto Estepa Ciudad de la Navidad. Se trata de una campaña que pretende atraer al turismo, aunando el reclamo que supone la industria del mantecado en el municipio con su rico patrimonio cultural. Montar un espacio adaptado de los Reyes Magos, un bosque encantado, adaptar la iluminación, adaptar un poco también algunos espacios con Heisman para hacer el campamento de los Reyes Magos y luego atraer algunas atracciones, tipo pistas de hielo y algunas otras más. Estepa tiene un patrimonio natural, tiene un patrimonio arquitectónico, un patrimonio artístico de mucha calidad y lo que quiere es hacer un atractivo más para que vengan, para que coman aquí, para que se queden aquí, para que pasen más tiempo en Estepa y, en definitiva, para hacer posible que la vinculación de Estepa con la Navidad también deje ese atractivo turístico de conocer una ciudad media. Durante una reunión mantenida con el equipo de gobierno y con los empresarios estepeños, Fernández se ha comprometido a impulsar turísticamente el sector del mantecado y también el del aceite de oliva. Con iniciativas como esta, ha dicho el consejero, es posible repartir el flujo de visitantes por toda la provincia de cara a las fiestas navideñas. Hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando del atractivo patrimonial que pueda tener el Sevilla Capital, sino que la fidelización del turista para un destino como es Sevilla, como es Andalucía, tiene que tener en toda esta red de ciudades medias, en todo el ámbito rural, tiene que tener ese complemento ideal que le haga que el turista cuando venga, el viajero cuando venga, piense que se le ha quedado algo por ver. Como colofón a su visita, Fernández ha realizado un recorrido por una fábrica de mantecados. Aquí se trabaja ya a pleno rendimiento para hacer llegar a todas las mesas el producto que da fama universal a Estepa.